Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo que aparezca en ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el aire Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón